¿Qué momento angustiante? ¿Qué momento donde no sabés qué hacer, llegar a tu casa? Esto en el Gran Buenos Aires, en la localidad de Villa Luján. Cuando llega se encuentra con algo que le llama la atención, ruidos dentro de su casa. Claro, estaban adentro los delincuentes robando con absoluta impunidad y después se torna absolutamente violenta la secuencia. Fíjate que salen varios que son los que estaban dentro de la casa revolviendo todo, mientras la cámara de seguridad toma con notable precisión, con una nitidez impresionante, como si fuese una película. El momento que vivió esta mujer, sí, una película de terror, porque llegó y se frena porque escucha algo que le llama la atención y después se va del lugar y termina la secuencia con el forcejeo, los empujones. Ahí está, mirá. Ahí la persiguen a otra mujer que sale de adentro, la agarran. La empujan, la arrastran, la vuelven a meter, porque, claro, no querían llamar la atención en el vecindario, no querían que nadie llame al 911. La vuelven a meter, casi arrastrándola, para seguir robándole y después poder escapar con tranquilidad. Fíjate que eran varios jóvenes, estaban con el rostro cubierto, están tratando de identificarlos, pero es complicado. ¡Gracias!